Un juez de control de garantías envió a la cárcel a siete presuntos guerrilleros de las disidencias de las FARC capturados en Arauca. Entre ellos, se encuentra quien secuestró a un coronel del ejército en el municipio de Saraveira. Al acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Arauca, con funciones de control de garantías, impuso medidas de aseguramiento en la cárcel La Picota de Bogotá contra siete personas, señalada de pertenecer a las disidencias del Frente Décimo de la FARC. ...tuvo la tareta de cárcel. El rol de esta persona durante la escucha y análisis de las comunicaciones se ha evidenciado que Diego León Victoria Bello, conocido con el alias de Mono Camila, pertenece a un grupo armado organizado de exactamente disidencias de la FARC, estructura de Díaz Martín Villa, quien al parecer polonalizaba las diferentes comunicaciones, sería un mando medio cabecilla de milicias que delinque en la jurisdicción del municipio de Saraveira, límites con el municipio de Fortún, que estaría bajo órdenes de Frenley o Fabián González, cabecilla financiero. Mono Camila se encargaría de coordinar diferentes actividades delictivas, entre los cuales están homicidios selectivos, extorsiones, pretención a vehículos, tráfico de puertas de armas de fuego, culto calificado, entre otros delitos, para lo cual tiene bajo sus órdenes a milicianos de ese grupo, mencionados con los alias de Javier, con los alias de Caballo y alias Enano. Como hechos jurídicamente relevantes, esto sería para el delito de concierto para delinquir agravado, se tiene también hechos jurídicamente relevantes para el delito de homicidio en grado de tentativa, se tiene que ir de acuerdo a los análisis de interceptación de comunicaciones de alias Mono Camila, alias Javier Martínez y alias Caballo, para el día 3. Se presentó un hecho, es decir, un atentado en contra de la humanidad del patrullero Omar Ricardo Vera Sierra, asistido a la estación de policía de Saravena, donde siendo aproximadamente las 11 y 30 horas, esta persona se desplazaba desde el hospital de Saravena hacia la estación de policía, sobre la diagonal 30, con 18 unos sujetos que se transportaban en una motocicleta tipo GN, le dispararon en varias ocasiones, impactándole en tres oportunidades con arma de fuego, causándole heridas en la espalda, posteriormente fue atendido en el hospital de Saravena, salvándole la vida. Esta persona, este homicidio quedó grabado en líneas cuando alias Caballo, tiene una conversación con Diego Omono Camila, a quien está dando instrucciones respecto del homicidio, asimismo se entrecruza una llamada con Javier, donde le dice que hay un Javier, indica, estoy buscando a la otra persona, ¿qué tal que el man esté montado? Diego Omono Camila dice, ¿dónde están los chinos? Que escuche unos disparos. Javier dice frente a Postobón, Diego Omono Camila, indica, escuché unos tiros por ahí, llame a Caballo, Javier, espere un momentico, se entrelazan unas llamadas y el usuario en control se comunica con Caballo y Caballo indica, vaya y mire, vaya y mire a ver si cayó o no cayó, porque yo le pegué a ese HP. En audiencia concentrada, el fiscal a cargo de la investigación expuso suficiente material probatorio como conversación interceptada de los prosuntos implicados que permite inferir su participación en el secuestro del Teniente Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniega, comandante del Batallón Especial Energético y Vial Número 18, ocurrido el pasado 18 de abril en Sarabén, Arauca. Ponde a Alia Chulo, quien es el taxista o Alexander Solano Villamizar, a quien le pide que necesita que le haga una vuelta, sacar una china, pero usted sabe de cuáles vías le hablo, no las putas, de esas que no me gustan, comunicando a las fuerzas militares. Es así que esta persona fue quien llegó hasta el bar La Troya en el municipio de Saravena y sacó de allí al oficial de la Fuerza Militares, el coronel Pedro Pérez, el pasado 18 de abril de 2021. Esta persona coordina con caballo, recibe órdenes de caballo, posteriormente a ello la Fiscalía venía escuchando a este hombre desconocido en las conversaciones de caballo, en las conversaciones con Javier, en las conversaciones con Enano, donde también va hasta la Municipalidad de Arauquita y la Emeralda, donde lleva armas largas con el fin de vender fusiles a la estructura del GAO residual E10, que coordina la venta de estos fusiles por 16, por 18 millones de acuerdo al Estado de los mismos, indicando que tuvieron que dejar incluso empeñadas unas armas cortas como garantías para poder ir a ofrecer estos fusiles. O sea, el señor Alexander Sorano Villamizar tiene, conoce que efectivamente existen unas personas que pertenecen al GAO residual E10 y esta persona desde su taxi, en su profesión de taxista, los transporta en su vehículo, pues es más fácil, le va a ir a las autoridades en un vehículo público, es así como ese día, 18 de abril, de la presente calenda, transporta al oficial del Ejército, coronel Pérez, que pues se desamplió la divulgación, se amplió la divulgación en los medios de comunicación acerca del secuestro de esta persona. Igualmente, por medio del análisis del lenguaje cifrado usado en las comunicaciones, se evidenció que estarían implicados en el atentado contra un patrullero de la policía el 28 de noviembre del año 2020, el hurto de otro vehículo, un doble homicidio cometido en zona rural de Saravena el pasado 15 de abril, así como en extorsiones a ganaderos y comerciantes. Javier Emilio Martínez Narano, conocido como Javier, este señor se identificó a través de control de interceptación de comunicaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, interceptaciones que fueron declaradas legalmente por jueces de control de garantías, en estas se establece efectivamente que Javier tiene un rol dentro del mismo, como es la pertenencia a las disidencias de la FARC, que ahora recibió al Estructura 10 Martín Villa, que al parecer de acuerdo analizado, estaría de segundo al mando de las milicias que delinquen la jurisdicción de Saravena y límite de desconfortunes, y estaría también bajo orden de Alia Ferley, cabecilla financiero, Javier se encargaría de coordinar y realizar diferentes actividades delictivas, entre las cuales están extorsiones, homicidios, retención a vehículos, tráfico y portes de armas de fuego, justo calificado, entre otros. Para el homicidio, tiene también su participación el 30 de noviembre, cuando da parte a Mono Camila o Diego del atentado, incluso habla con Caballo, respecto de que vaya y verifique si el man cayó, efectivamente, coordinando bien nuestras estructuras criminales de poder, se tiene que, no solamente es co-autor quien aprieta el gatillo, sino quien también facilita la huida, como fue el caso de Yoman Andrés Villamizar, alias Enano, como es el caso de Javier, quien verifica, como es, y dan parte a Diego o Mono Camila, quien es el jefe de esta milicia. Asimismo, se tiene un hurto de un vehículo de la registraduría, donde el señor, conocido como Javier, junto con Mirellita, y junto con Enano, coordinan el hurto de un vehículo de la registraduría. Seguridad que no es la de Saravena, sino de otra ciudad, el vehículo se encontraba en Saravena, y posteriormente esas personas lo retienen, un vehículo blindado, para posteriormente llevárselo al jefe en la vecina municipalidad de Arauquita. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cargos según su grado de responsabilidad y participación, por los delitos del concierto para delinquir agravado, secuestro simple agravado, tentativa de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y porto ilegal de armas de fuego. Los procesados detenidos el pasado 28 de abril en Saravena, por unidades del CTI y la Fiscalía, la Sijín de la Policía Nacional, las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, pertenecían al Grupo Residual Martín Villa, y fueron identificados así. Diego León Victoria Bello, alias Mono Camila, presunto cabecilla de las milicias urbanas de esta estructura criminal, y señalado articulador de actividades ilícitas en varios municipios del departamento. Javier Emilio Martínez Naranjo, alias Javier, sería el segundo al mando de las milicias en Saravena y Fortul, encargado al parecer de coordinar diferentes actividades delictivas, hurtos, extorsiones, tráfico de armas y retención de vehículos. Carlina Gleidimar González Rodríguez, alias Michel, quien al parecer identificó al oficial y alertó sobre su presencia para matarizar la retención, fue capturada en flagrancia por porte ilegal de armas. Y resulta que estas personas no trabajan solas. Para ello aparece Mirellita Prada Rueda, alias Chiqui, o Mirella, quien nacía en Zapatoca, Santander, de 46 años de edad. Esta persona pues se identificó también a través de unas líneas donde el día 5 de abril, Mirella o Chiqui habla con un hombre desconocido. Mirella le indica al hombre desconocido que se encuentra frente a la panería. El rol de Chiqui pues pertenece al GAO Residuales 10, siendo miliciana de este grupo, delinque la jurisdicción de Saravena, Límites con Fortulis, encargaría la parte logística de este grupo como coordinar hurtos a vehículos, pues participó en el hurto del vehículo, la camioneta, el pasado 10 de abril de 2021, y participó en el secuestro del oficial del ejército. ¿Cómo fue la forma de participación? No solamente ir a traerla, sino que esta persona esconde en su vivienda a alias Michelle. Alias Michelle era la dama, la acompañante, Carlina Gleidimar González Rodríguez, quien estaba en el lugar de los hechos. Alessander Solano Villamizar, alias Chulo, quien bajo la fachada de taxista supuestamente trasladó a la víctima y a los secuestradores hacia zona fronteriza con Venezuela la noche de los hechos, además movilizaría a integrantes del grupo residual para evadir a las autoridades. Mirellita Parada Ruedas, alias Mirella, o Chiqui, presunta coordinadora logística del grupo residual, al parecer planeaba y realizaba hurtos de vehículos, así como secuestro. John Mann Andrés Villamizar Vargas, alia Enano, presunto miliciano con injerencia en Saravena y Fortul, quien habría ayudado a coordinar el atentado contra el patrullero. También se presume su participación en enfrentamientos contra el ejército y el cobro de extorsiones a conductores. Fran Arley Ortega Molina, capturado en fragancia por porte ilegal de armas.